Los amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiemblas del cielo Los amigos cuentan que estás cambiada Y se ve tristeza en tu mirada Quedas callada cuando me nombran Pero solo me asombra y te digo que No voy a mover tu dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover tu dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Los amigos cuentan que estás tan bella Cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas dicen que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complace Todos tus caprichos y yo digo que No voy a mover tu dedo Te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover tu dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor No voy a mover tu dedo Te lo buscaste Y te equivocaste y te digo No voy a mover tu dedo No voy a mover tu dedo Te lo buscaste